En esta segunda parte nos gustaría conocer ya un poco más de esos dos proyectos que actualmente ustedes desarrollan, enfocado lógicamente a las víctimas de minas antipersona. Uno de ellos pues precisamente lleva este nombre, acompañamiento a víctimas de minas antipersona y munición sin explotar. ¿Por qué no nos comentas un poco de los objetivos que persigue este proyecto y dónde lo están desarrollando aquí en nuestro país? El proyecto que estamos desarrollando este acompañamiento a víctimas de minas y munición sin explotar lo hacemos en cuatro departamentos, Cauca, Antioquia, Nariño y Caquetá. No quiere decir que si hay alguna víctima de otro departamento pero que puede ser atendida de estos departamentos no sea también posiblemente beneficiaria. Son víctimas civiles que tienen después del accidente pues una serie de necesidades que muchas veces o el Estado o en este caso la ley no les reconoce o bien ellos desconocen. Entonces en el caso en que la ley no les cubra por ejemplo gastos de desplazamiento hasta el centro de rehabilitación donde tienen que recibir la prótesis y cómo utilizarla y todo esto nosotros eso se lo cubrimos. Diríamos que sería como la parte asistencial del proyecto pero en los casos donde el Estado tiene que responder y ellos desconocen este derecho que tienen nosotros les informamos del derecho y de cómo hacerlo efectivo. Para eso contamos por un lado con unos responsables departamentales que localizan a las víctimas, miran en qué situación están, las necesidades que tienen y por otro lado con un equipo legal que mira también analiza el caso desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo, si se han gestionado las ayudas a las que tiene derecho, si se puede plantear alguna otra causa o alguna otra ayuda y les ayudamos para que esto se pueda hacer efectivo. Hablemos un poco de cifras. En este momento, en este proyecto que tiene que ver de acompañamiento a víctimas de minas antipersona, ¿cuántas víctimas, lastimosamente ese es el nombre como tenemos que denominarlos, están haciendo parte de este proyecto en Colombia, en estos cuatro departamentos que nos has mencionado? Esto, a ver, tenemos una cifra aproximada que podemos llegar a más o menos a atender o a incorporar a este proyecto unas 80 víctimas. Me gustaría puntualizar aquí que hay como tres tipos de víctimas distintas que entran de este proyecto porque creo que es importante en la medida en que es una de las únicas organizaciones, uno de los únicos programas, si no el único, que no entiende víctima a la persona que sobrevive al accidente, sino que lo entiende desde el concepto reconocido internacionalmente. La víctima es la persona que sufre el accidente, su entorno directo, que es su familia y la comunidad. O sea, que es un acompañamiento integral, no solamente a la víctima como tal, sino al sobreviviente. Entonces, por eso te decía que podemos distinguir tres tipos dentro de lo que son los beneficiarios. Uno sería el sobreviviente. Además, nosotros cubrimos también los gastos del acompañante si lo necesita, porque a veces, normalmente, las personas son de zonas rurales, tienen que desplazarse a una gran ciudad o a algún sitio distinto y la sensación de soledad, de estar perdido, necesitan un apoyo de alguien conocido, un familiar o un amigo. Esto, si es necesario, también lo cubrimos. Es también una cosa que no todos los proyectos cubren, por lo tanto, también sería una de nuestras especialidades. En segundo lugar, el entorno familiar. Supongamos que la víctima no ha sobrevivido al accidente. Esa persona no ha sobrevivido, pero el accidente tiene consecuencias directas para su familia. Nosotros también ahí entramos y ellos son beneficiarios de nuestro proyecto. Y también puede ser la comunidad. Puede tratarse de una comunidad indígena, por ejemplo, que está afectada por el tema de minas. Y eso también para nosotros es considerado como un posible beneficiario. Podemos acercarnos a ellos, ver qué necesidades tienen y dentro del proyecto qué es lo que les podemos ofrecer. Tú mencionabas que en ese momento tienen 80. Es decir, según lo que tú me estás explicando un poco, es esas 80 personas identificadas, detrás de ellas hay todo un grupo. Incluso tú me hablabas de una comunidad. Es decir, que realmente podemos hablar de que son 80, pero este grupo o este número se amplía en la medida en que cada caso individual de estos va a ir acompañado o va a ser de alguna manera ayudado, pues no solamente él, sino el grupo familiar o la comunidad como tal. Es decir, ampliaríamos el número. Calcularíamos que beneficiario, porque lo tenemos que calcular así y tenemos que dar una cifra. Tampoco es 80 exactamente. Pueden ser 70, pueden ser 90, pueden ser 100. Sí, un aproximado. También depende del presupuesto, porque no podemos calcular cuánto gasto nos supondrá cada persona, porque cada caso es un mundo distinto, entonces a lo mejor nos sobra más o nos falta más. Pero para nosotros beneficiario puede ser un sobreviviente, cuenta uno, sobreviviente de acompañante es uno, un núcleo familiar, una unidad familiar, cuenta uno, y una comunidad, cuenta uno. Entonces, uno, uno, uno son tres, pues hasta 80 en este sentido. Porque si no, vamos a una comunidad que sean de 80 y ya los tenemos. Claro. Muy bien. En este caso, sí que indirectamente, digamos, hay muchos más beneficiarios, pero afectos, digamos, contables de los beneficiarios que tiene el proyecto serían en esta clasificación. Bien. Nos gustaría también conocer un poco más en detalle de este trabajo que adelantan ustedes y, por ejemplo, mirar el departamento del Cauca. ¿Qué casos hay aquí en el departamento del Cauca? ¿Cómo los están ayudando? Y también, ¿cómo llegaron a ser parte de este proyecto que ustedes adelantan? Bueno, como te he dicho antes, en el Cauca, yo diría que estamos aquí desde el primer proyecto, en 2004, a pesar de que hemos cambiado de contrapartes y eso, seguimos estando en el Cauca y eso nos ha permitido hacer un cierto seguimiento. O sea, ha habido, evidentemente, el proyecto empieza y acaba, pero hemos tenido la suerte de poder empezar otro al cabo de poco tiempo, si no enseguida. A lo largo de este tiempo, pues, hemos podido atender gente de municipios cercanos al Cauca, personas de población indígena, personas desplazadas de otros departamentos. Cualquier persona que cumpla los cuatro criterios, que son que sea una persona civil, que no esté siendo atendida por otro proyecto igual, porque si entonces ya los recursos los dedicamos a otro. Y pocos requisitos más, de hecho, puede ser beneficiar el proyecto. En el caso de Cauca, se creó con uno de los proyectos una asociación de víctimas, estamos apoyándola aún a esta asociación de víctimas, hay beneficiarios que llevan ya tiempo repitiendo, vamos a intentar localizar a nuevas personas que tengan la desgracia de tener un accidente ahora, o lo hayan tenido y no se hayan reportado, o se hayan reportado y no hayan recibido ninguna ayuda. Es decir, que no me gustaría decir, aquí estos, porque aquí todos. Claro. Muy bien. El otro punto que también nos gusta, de pronto, conocer de ese trabajo que ustedes desarrollan, tiene que ver con la posibilidad de llegar. ¿Ustedes buscan a las víctimas o las víctimas pueden acceder a través de alguna página? Es decir, ¿cómo las pueden contactar ustedes? ¿Cómo es ese proceso para iniciar ya, desarrollar el proyecto como tal? Bueno, tanto como una página yo creo que eso sería ideal, pero no funciona así, porque evidentemente, como te decía, las víctimas la mayoría son de zonas rurales, y como que no... Los accidentes no acostumbran a pasar en Popayán, sino fuera. ¿Cómo llegamos a las víctimas? Bien, porque nuestras contrapartes tienen personas que van a los municipios. Es muy importante para nosotros trabajar con contrapartes que llevan tiempo, que han creado confianza en los municipios, que se conocen bien cómo actuar, porque nosotros si lo tuviéramos que hacer los que somos de Barcelona, seguramente no conseguiríamos a nadie. Por eso es una pieza básica para nosotros. Y ellos se mueven por todo el territorio, o sea, el departamento, y pueden, hablando con la gente o como sea, localizar personas que puedan ser beneficiarias. Otra de las maneras es porque tienen contacto con hospitales o tienen contacto con instituciones que les informan. Oye, que nos ha llegado un caso de una persona que ha tenido un accidente con una mina y está ingresado en este momento. Entonces, ellos se acercan ahí y miran la situación, les explican el proyecto y entonces se puede llegar a encontrar a la persona por aquí. Es decir, son muchas y variadas las formas como se entra en contacto. A veces porque una persona que ha sido atendida por el proyecto nos indica que hay otra persona que él conoce que también sufrió un accidente y que vive en la vereda tal. Entonces, a lo mejor te llega por aquí. Muy bien. Pues lo importante es que también a través de este programa seguramente también van a poder hacer contacto y van a poder conocer mucho más del trabajo que ustedes vienen adelantando. Vamos también a conocer el segundo proyecto que tiene que ver también con asistencia integral a personas con discapacidad. Este también está enmarcado en lo que tiene que ver con los jóvenes. Hacemos la pausa y regresamos para conocer más de este proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!